Oh, this is what it feels like Oh, this is what it feels like To see reflections of you all around Oh, this is what it sounds like Oh, this is what it sounds like Oh, this is what it sounds like To hear reflections of you all around Bienvenidos a la academia Algepar Estoy encantada de que hayan recibido nuestra invitación La escuela está un poco demorada Pero he oído cosas maravillosas ¡Qué estudiantes nuevos! ¡Qué maravilla! Ha pasado mucho tiempo de ser un estado muy rico ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 Diferente de Dish. Ay, grande. Oh, que tan es suyo. para derrotar a los dragones. Finalmente sucumbió. Felicidades que aprobaron a Reslow con un sobresaliente pueden tomar una recompensa del cofre de buenos estudiantes. Bueno, parece que todo está peor de lo que esperaba. Estos recetadores crecieron sin control en nuestra ausencia. Entonces, vean la parte de ellos mientras terminamos ya no queremos salir de este lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡ ISSUE Vikinghaled4 Ha Credo de la Record ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ היא hum allá! ¡Vamos! ¿Yo? Hay demasiada naturaleza. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué es esa cosa? ¡Es todo tu culpa! ¡Claro que no! ¡El Dios mío no se te va a dar mal! ¡Desejimos! ¡Ojos en el sueño! ¡Vamos! ¡Ajudo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ciudad de vida. Parece que los parámetros que incluían el hechizo que dejé mi ausencia fueron un poco... extremos. Gracias por tu ayuda para dejar lista la escuela. Gracias por ver el video.